qué tal amigos de youtube soy ticho sacan un vídeo hoy estamos nuevamente con cities skylands episodio 15 si no me equivoco o 16 la verdad que estamos muy bien en el city skylands con buena performance de gente viviendo en la ciudad falta mucho que mejor todavía así que vamos a ir a tope hoy en un vídeo cortito de 20 25 minutos como mucho vamos a ver qué podemos hacer en el día de hoy si ustedes se recuerdan el capítulo pasado fue brutalísimo el puerto el aeropuerto los dos puertos nuevos que metí qué más me falta muchas cosas más todavía para mejorar en la ciudad pero ahora empieza de a poquito a notarse el cambio que en la ciudad que ya andan pidiendo servicios por ejemplo ya andan pidiendo muchos como se dice muchas fábricas ahí está muchos comercios perdón muchos comercios andan pidiendo así que vamos a satisfacer a la gente dándole servicios excelente ahí esto lo conectamos con este y acá debería ya estar la gente conectándose ahí está y bueno de a poquito bien 65 mil personas los cruces ya los estoy mejorando a poco por ejemplo acá hay un edificio abandonado así que lo vamos a sacar este se va excelente bien bueno hay veces que la gente se va pero pasa que es así pero bueno no pasa nada vamos muy bien el tema de los servicios está excelente el presupuesto todo la verdad todo que está creciendo bastante bien colegios muy bien capacidad de universitarios todo vamos muy bien pues faltaría un poco más de servicios así tipo esto que vamos por acá después salud médica necesitamos por ahí un poco más de salud médica por acá en algún barrio que esté desprevenido y bueno vamos bien vamos bien ahora vamos a ver el tema esto que se me está haciendo la gente que no sé por qué es yo calcularía que a veces por algo que hice mal el tema de la basura están diciendo uso de los vertedores ahora vamos a poner un vertedor aquí eventualmente y otro donde más se puede poner acá ahí ahí a tope a tope hay que estar a tope acá en la ciudad porque ya se me está yendo gente nuevo son las etapas de ida y venida acá me falta agua excelente excelente bien ahí está sumiendo gente ahí está sumando ve si le mete los contenedores los no todavía se sigue yendo pero bueno es de a poquito si es cuestión de ir puliendo esos detalles mínimo están pidiendo industrias ahora así que vamos a hacer lo siguiente industria no perdón zona de de comercio no sé cuál me está pidiendo demanda baja dice le voy a poner de alta ansiedad acá a ver qué onda vamos a hacer un montón de gente impuestos vamos a sacar los impuestos esto de acá urbanismo lo dejamos está ahí está perdón acá me equivoqué en este edificio tiene que ir esto bueno parece que este vídeo perdemos mucha gente si puede pasar ya estamos viendo esa etapa de que hay poca gente que estamos perdiendo dinero 700 personas se fueron de la ciudad no sé por qué 700 personas no sé qué onda no sé por qué porque el agua está bien esto de la basura bueno ya sé vamos a meter una planta de incineradora para acá servicio médico excelente bombero bien capacidad de la cárcel bien la educación está perfecto los transportes por ahí tema de alegría a la gente vamos a poner un poco de circo por acá algo ahí lamentablemente ahí y acá acá y qué más así puede poner esta gente para que se alegre yo les pondría acá bueno de a poquito vamos retomando de nuevo sé que cuesta más o menos crecer un poco la ciudad a veces que te viene esa etapa de poca gente que se te va no sé por qué se me están yendo todos al mismo tiempo pero si mira que está tan bien la ciudad no sé por qué eso que me llama la atención porque si estamos hablando de impuestos está todo perfecto si le bajamos bueno le bajamos un pelo y el presupuesto le subimos acá bueno vamos a ver si podemos solucionar de acá de a poquito se están quejando mucho de la basura ese es el tema entonces lo que yo voy a poner es planta incineradora en teoría una por acá una por acá una por acá una por aquí en teoría hasta ahí deberíamos estar bien yo no entiendo por qué la gente se va pero bueno 59.000 se van todos se van todos no sé por qué vamos a hacer lo siguiente vamos a bajar los impuestos pero está bien todo vamos a bajar a nueve pero yo voy a estar en números negativos es estúpido yo no sé qué pasó la verdad que no no sé qué mierda pasó les soy sincero porque yo no puedo hacer nada si sigo perdiendo dinero o tengo que pedir un rescate no sé vemos que suba no sigue bajando vamos a recurrir al plan B vamos a poner 13% lo lamento todos pero se tienen que ir a la mierda si se van así prefiero que pongamos 13% y a la mierda los impuestos todos y bajamos todo esto el consumo acá a la mitad yo no entiendo yo la verdad que a veces este juego es un poco ilógico en eso pero bueno se fueron 7.000 personas puede pasar vamos a bajar en esto yo supongo que si bajado en esto debería estar funcionando bien no sé la verdad que no sé qué hacer porque mira vamos a tirar los edificios que están muertos este está muerto ahí de a poquito va creciendo la gente 708 no seguimos perdiendo gente pero bueno veremos qué hacemos bueno vamos a hacer esta urgencia mirá la vamos a poner a rebaja vamos a ponerle nos vamos un poco a ratón ya está le metemos rebaja acá y de a poco va a tomar la gente nueva a la ciudad te asegura te lo aseguro mira si no lo es que no sé qué hacer la verdad porque se están yendo todos ese tema se están yendo todo las industrias se van es que no sé qué hacer la verdad 5497 no porque digamos no es que hice algo mal porque si hubiera hecho algo mal yo me hubiera dado cuenta porque si es el tema de los impuestos o sea mirá los impuestos yo voy a poner el 10% 10 a 9 10 lo ponemos 10% porque si es el agua me había dado cuenta que el agua ya hubiera andado mal y si era luz también me había dado cuenta ese es el tema es un poco estúpido pensar eso yo no hice nada entonces yo supongo que debe ser algo que se movió el juego si vamos a suponer eso porque es un poco irreal esto un poco irreal que yo justo haya hecho algo así que vamos a suponer de que puso algo irreal el juego se movió solo tranquilamente y bueno decidió actuarse de esta manera en este preciso momento bueno como no podemos hacer nada vamos a mirar el puente porque estamos en crisis ya está el otro no queda ¿no? porque no sé qué hacer si hago un parate acá o sigo pero voy a seguir grabando porque tampoco voy a hacer ese curro de volver para atrás yo no me dedico a eso bueno que se vaya todo el mundo si quiere total vamos a bajar a subir los impuestos a 12% porque necesito ganar dinero yo 12 pues si es el tema de la basura mira si es el tema de la basura hubiera sido yo me doy cuenta acá ese es el tema yo me doy cuenta que así la basura está llena mira mira está perfecto es que algo anda mal acá algo raro pero mira que yo no metí nada de hats nada yo no sé no sé qué hacer en teoría debería estar acá activándose ya mismo debería estar activándose de la ciudad si no se activa es porque no quiere bueno qué se le va a hacer perdemos toda la ciudad pero bueno acá estamos pues me dice sé que esto de las cloacas está mal es que acá es un poco no sé qué hacer apaga la pepa con tanta gente que perdimos porque no creo que se haya contaminado el agua yo el agua donde lo saco está acá espera que me dicen estos bueno se fueron todos listo perdimos la ciudad chicos nos despedimos del capítulo hasta el cero llegamos hemos quedado en bancarrota genial vamos a poner todo al tope a ver qué ando a ver qué onda porque no 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 tengo ni la puta idea yo no quiero putear vamos a poner todo al tope a ver qué onda porque si se bullo hago otra parte de listo pero no quiero dejar todo lo que hice lo he perdido ven que es que todo se tira de abajo eso es rarísimo es rarísimo nunca me pasó bueno bueno si no quiere nadie tiro toda la ciudad de abajo a la mierda yo no estaba loco si no quiere nadie tiro la ciudad de abajo y a la mierda ahí está ahí mira de la nada empezó a crecer la ciudad claro que sí es que es un poco irreal vino vino todo nuevo tuvimos una pequeña crisis y ahora está volviendo la gente vamos a ver porque mirá que no dice nada les dice cero mirá nada más por subir los puestos y bajarle esto se viene todo el mundo ahora ay dios mío chicos bueno vamos a hacer cuenta que no pasó nada vamos a volver a la normalidad perdimos como más de 20.000 personas así que vamos a a la calma a tranquilizarnos para ir el video ya no dure tanto o sea el tiempo va a durar es obvio eso sí lo sé pero lo que puede ser que pase es que yo lo corte entre medio el video o algo por el estilo porque bueno todo lo que está en negativo lo sacamos perdón todo lo negativo no digo todas las casas que estén abandonadas las sacamos esto quedó bien mirá los monoblocks ahí de uno quedó bien cuando tenga dinero voy a hacer lo siguiente le voy a poner monoblocks de uno porque mirá quedó quedó lindo encima son de negocios o sea fíjense esto son son de negocio o de alta densidad pero que queda piola de uno a ver selecciona una opción ah vamos a poner este vamos a probar a ver que onda es que dejamos un paseo un paseo de gente para caminar no vendría mal eso no vendría mal estoy pensándolo eso de meter negocios de uno o dos cuadrados pero estaría bien estaría bien mientras tanto vamos a eliminar todos los cuadrados que están un poco un poco inactivos no abandonados lo que voy a hacer es lo siguiente como por ahí estamos repuntando ahora voy a cortar el video cuando sea la hora necesaria los 25 o 20 minutos y después yo cuando empiece a ver que crezcamos mucho y mucho ahí vuelvo otra vez a a grabar no mucho sino que voy a tratar de hacer lo posible para de no cortar el pedazo viste dejar lo más posible ahí estamos muy bien de a poco la gente viene nuevo vamos a los impuestos que lo que nos realmente tenemos que importar vamos a meterle un 14% por hijos de su madre pues yo también tengo que ganar dinero ese es el tema bien a ver 495 personas de a poquito viene subiendo otra vez la población donde más se abandonó fue en esto que fue tremendo por eso se sintió mucho el impacto pero bueno excelente de a poco estamos menos 24.000 24.000 23.000 de a poco la gente sigue pensando en nosotros ahí está cuando empecemos a notar menos ya estaríamos en condiciones de de volver a la normalidad aunque ahora estamos con menos 500.000 ahí está ahí está ahí está menos 22.000 bueno chicos de a poco vamos volviendo a la normalidad aunque cueste pero vamos a hacer lo posible no viene gran cantidad de gente porque no metí tantas propiedades o no sé pero bueno de a poco vamos creciendo así empecemos de cero a nuevo es como una especie de cero bien está bien 60 acá y bueno amigos vamos terminando por acá vamos a ver qué pasa el próximo capítulo si crecemos de nuevo después de esta crisis que tuvimos en la ciudad nos vemos la semana que viene o en el capítulo próximo que hacen unos días y ese es por el apoyo y mañana nos vemos chau chau